La abuela de Marcos Di Palma falleció. Marcos, a pesar de eso, quiso cumplir con el compromiso de ir a comer con la abuela de todos los argentinos, que es la señora Mirta Legrán. Bueno, la cuestión es que sobre el final de ese almuerzo, Marcos Di Palma confiesa que la abuela de él palmó y se produce este momento. Lo dejo en mi programa. Di Palma chocó emocionalmente en lo de Mirta. Marquitos, este es para vos, querido. Bueno, gracias. Aquí tiene la tapita también cada uno. Déjame decir algo que es bastante importante para mí. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Cuando venía viajando para aquí, me llamó mi mamá y se murió mi abuela, así que bueno. ¿Hoy? Sí. Mi hija me dijo que tenía que venir igual, pero... ¿Y cómo viene este Marquito? Porque me dijo que son responsabilidades y... Bueno, nos vemos al living, señores, y volvemos enseguida, ¿eh? Nos vas a cantar, te amo, ¿es cierto? Bueno, lo sentimos mucho, querido. Es difícil continuar una situación... Bueno, muy dramática, ¿eh? ¡Uy, pobre Di Palma! Marquitos, desde acá te deseamos fuerza y que les dé para adelante. Me llama la atención el quiebre, porque cuando arrancó el almuerzo, Marcos había puesto la felicidad en quinta y se la pasaba haciendo chistes. En la tele, no hay tiempo para sufrir. ¿Nunca te casaste, Marquitos? No, 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 ¿qué haces? No, no, no. ¿En Arrecifes te casarías? Sí. ¿Seguro? Claro. Siempre el 31 de febrero. Sí. ¿Estás besando tu chichito? ¿El 31 de febrero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene 28 o 29? Con la duda el 31 no le mandé. ¿Y el 30? ¿Cómo andan? De hecho pensé, qué copado que por fin Mirta trajo un invitado como la gente. Me voy a morir de risa un toque con el ojo de Palma. No me imaginé que estaba de duelo ni a palos. ¿Me falló la percepción a mí o él la piloteó demasiado bien? ¿Quiere que haga de robo? Sí, sí, sí. No importa, no hay problema. ¿Vos querés que no pase vergüenza? Yo pasé vergüenza. ¿Y en un jeep? Bueno, tengo unas hermosas botas de pescado. Son de pescado de verdad, ¿eh? Una camisa... ¿Cómo es esto? ¿Un guadro más? ¿Padre jeep? El pelo largo y mi señora que se está riendo y no te haga la viva porque ahora te va a romper esa altura. No te sé que desde afuera la mujer de Marquitos también se reía. Creo que por los nervios o por el shock. Porque de Palma y su abuela eran reunidos. A mi abuela sí le he tirado los galgos. 84 años y le... No, más, ¿cuántos tiene? Es de vida, ¿no? ¿Cómo le puede tirar a tu abuela? Sí, le digo de todo. Pero ella no entiende un carajo. ¿Cómo la llamás? ¿Con un nombre? Lela. A la Lela. Le digo, Lela, qué bueno ponerte en cuatro patas. Y ella... Y después le digo, ¿sabés lo que te haría vos porque estás gordita? ¿Qué me dice? A lo carretilla echada. ¡Ah! 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 Me fijé en anteriores almuerzos entre Marcos y Mirta y ahora medio que entiendo. Di Palma siempre manejó el humor negro, así que no me sorprende que haga chistes en plena tragedia. Es su manera de purgar el dolor. Miren cómo le mandaba un saludito a su abuela hace unos años. ¿Puedo mandar un beso a mi abuela? Sí, ¿cómo no? Que mi abuela... Un beso a Lela que hace ya ocho meses que no te veo, pero no importa. Lo peor de todo, que vivimos a seis cuadras. ¡Ay, no! ¡Ay, perdóname, Marcos y Marcos y Marcos y Marcos y Marcos. Y que me perdone, tiene 90 años, no te mueras, ya te hubiera visto. No, no. Hay que pedir las cosas, hay que pedir las cosas. Por favor, que me aguante. Aguantate que ya voy. Hay que ser cuidadoso igual de cómo se tratan estos temas en la tele. Porque a veces uno quiere quedar bien y se le patina la delicadeza. Como este tipo, que no sé si es poco sutil o demasiado cruel. Señor Miguelito, haga de esto, encarrile la situación. Le pido que... Antes que nada saludo a Cristian Fraga de Popar. Un gran abrazo, que se está muriendo en una cama. Un ex amigo. Fuerza y los medicamentos te van a sacar adelante. Bueno, como te comentaba... Por último, un consejo. Yo sé que el show debe continuar. Pero si perdés a un familiar cercano, tal vez ese día lo mejor no es ir a comer a lo de Mirta. Porque la señora se pone en DJ y te pasan unos temas, un toque inoportunos. Cristian nos canta, si tú te vas. Adelante, Cristian, te escuchamos. Si tú te vas, contigo irá todo mi amor. ¡Por qué, monero! ¡Durísimo! ¿Vieron que hay un lugar común que dice que el programa de Mirta Legrán trae suerte? Bueno, no. No, no. Ya no. Te acabo de caer en el mito. Hay que revisar. Es la excepción que confirma la regla. Igual es un momento muy difícil también. Al aire, te tiran una de esas. Tenés invitado. Es complicado de manejar. Pero la señora pidió el corte como si nada. Una cosa es real por él es que te lo tuviese puesto al tipo llorando en primer plano. A mí me parece que esta vez Mirta evitó un poco el amarillismo de este tipo de notas. Que le hubiera dicho, ¿cómo era tu abuela? La querías. Esa cosa morbosa. ¿Cómo era la relación que vos tenías? ¿Desde cuándo te cuidó? Y empezás con todo eso hasta que el tipo llora y se sangra. En ese sentido estuvo bien. Se deshidrata en vivo. Claro. Entonces ahí lo das en pico a rating. Digamos, la estamos criticando porque dijo, bueno, vamos al corte. Vos vas a cantar después. ¿Qué sé yo? Vamos a seguir con el programa. Y el tema, si tú te vas, para mí estaba para decirle, vamos, ¿sabes qué? Cantá el otro. No, es que es el único tema que tiene. Si tú te vas, la abuela, cuando te vuelva a ver. El pibe trajo una pista. ¿Tienen todo armado para el cierre del programa? ¿Qué le vas a decir? Hacé la primera calma a miro. Esto nos lleva a otro tema, que es el tema de los límites del humor y el humor negro. Nos salva. Nos salva. Nos salva. A mí me gusta el humor negro. A mí me gusta el humor negro. Marco de Palma tiene mucho humor negro. En algunos momentos en el programa yo lo vi y él estaba con la vista perdida. Capaz que se podrían haber dado cuenta a alguien. Vos no te perdés ni te alegras. Yo soy fanático. ¿Qué es? 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 Buscaron la vista pero no la encontraron. Mirá, mirá. La vista. ¿Dónde viste? ¿De dónde viste? ¿Cómo tengo la vista yo ahora? Vanca muerta. Vigrada de vaca muerta. ¿Quiero explicarle a Matías? ¿Quiero explicarle a Matías? ¡Bravo! Este programa está dedicado a un, dos y tres. A los chicos de dinero de Metro, ¿sí? ¡Bravo! Isabelita Martínez de Perón. Sos uno, vos. Está terrible, señor. Encáralo, encáralo, encáralo. Vamos, vamos. Está terrible, vos, ¿eh? Tengo muchas cosas para decirme, vos. Vuelve a tomar un poquito conmigo. Respetame, que soy mayor que vos. Bien, eso, ven. Estoy re triste. Dios mío, Seba. Composo el personaje. Estoy re triste. ¿Por qué? Estoy muy mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Por lo que me pasó hoy en el programa. Me voy a poner a llorar. Pero mejor no, porque se me va a correr maquillaje. ¡Pero! Las sombreras lo lo comían aquí. Y vos, Guillermito, ¿cómo estás? Yo estoy bien, bárbaro. Bárbaro. Avísale a tu cara porque no se te nota. Bueno, ya empezamos así, estamos de dos. Y vos, Josefina, ¿cómo estás, mamita? Estoy muy mal. No, no estás muy mal. Está muy bien, muy bárbara. Me saco la peluca y te parto al medio. ¡No! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? Me pude el personaje. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, me pude el personaje, perdón. Es bravo. Juancito es bravo, es bravo. Tiene alguna mirada. Bueno, mamita, ¿qué quiere que te diga? Sueño contigo. Señoras y señores, hoy, The Presta Show con la participación de una invitada imperdible. Un sex symbol de ya tres décadas. Tres décadas de sex symbol, ¿no? Me encanta. Nos vamos al corte en el próximo bloque. No se vayan, es 30 segundos de corte nada más, un poquito más, y ya volvemos con The Presta Show. Si usted percibió la Asignación Universal por Hijo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2009, y todavía no recibió en su domicilio la Libreta Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación, envíe un mensaje de texto al 26737 con la palabra libreta, espacio, el DNI de niño o adolescente, otro espacio, y la letra F de femenino o M de masculino, según corresponda. El sistema le informará dónde se encuentra su libreta. Si usted comenzó a cobrar a partir de febrero de 2010, la libreta llegará a su domicilio a fin de año. Para más información, llame al 130 o consulte en www.anses.gov.ar ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.